Cuando uno da Cuando uno da cansa el bar Tiento y por casualidad Cuéntale hacia tu amistad Lo que a mí es tu preso vale Pasan los meses y no se le Lo triste y lo silencioso Lo amargo y lo tenebroso Y uno cuando presuelta Se envía a la cárcel Tus amigos no te ven La cárcel tiene azotea Y un jardín en medio del patio Eso parece un palacio Cuando quiso que la crea De la lupera que le da Si acaso quieres ver Me dan agua pa' beber Y capo es por la mañana Esa es la cárcel, mi pana No la quieras conocer Pregunta, pregúntale a Mario Lugo Que está ahí con cinco años No, no, no No la quieras conocer Si tú vas preso mañana Pues nadie a ti te le va a ver No, no, no No la quieras conocer Camina, 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 camina derecho No vaya a meter un pie Y decían que era como Y acá la mamá Y acá la mamá Y acá la mamá No, 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 no la quieras conocer No, 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 no la quieras conocer Y la charla que se ve que entonces tú vas a ver No la quieras conocer Sigue mi consejo, sigue mi consejo No la quieras conocer La princesa No la quieras conocer